Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana, 10 de julio. Tenemos gasto total gastando diamantes, pueden obtener esta recompensa. También tenemos gasto total gastando diamantes, pueden obtener esta recompensa. Luego tenemos diamonches. Aquí tienen que reclamar las recompensas en diamantes que han acumulado los días anteriores. Únicamente es para reclamar la recompensa. Luego tenemos cambio de nutrientes. Aquí tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes para poder obtener agua nutritiva. Aquí han agregado el de 500 diamantes de recarga y comprar con 500 diamantes. Pueden comprar 60 agua nutritiva. Luego tenemos el frisbee. Realizando giros de frisbee pueden obtener alguna de estas recompensas. Y realizando cierta cantidad de giros de frisbee pueden obtener la recompensa de objetivo. Luego tenemos las actividades. Realizando estas actividades pueden obtener alguna de estas recompensas. El consumible gastando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas. El de recarga, recargando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas. Y puntos totales también recargando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas. luego tenemos recarga total, recargando diamantes pueden obtener estas recompensas luego tenemos último día de carnaval de jardinería, último día en el cual podrán realizar puntos así que aprovechen para utilizar el agua nutritiva para cultivar los árboles el agua nutritiva lo pueden conseguir en cambio de nutrientes, exhibición personal y lo pueden comprar con diamantes dependiendo el árbol que pueden conseguir y el nivel que lo puedan aumentar pueden obtener algunas de estas recompensas y en la recompensa de objetivo realizando cierta cantidad de puntos pueden obtener algunas de estas recompensas luego tenemos la exhibición de jardinería, aquí podemos admirar los árboles y obtener recompensas y en exhibición personal podemos obtener agua nutritiva luego tenemos el comercio, aquí pueden comprar alguno de estos materiales con medalla de la riqueza perdón, medalla de jardinería, con medalla de jardinería pueden obtener alguno de estos materiales compras limitadas, también pueden comprar alguno de estos materiales con medalla de jardinería y luego tenemos la clasificación, aquí pueden obtener esta recompensa al finalizar el evento y luego tenemos la clasificación diaria, en el día de mañana pueden obtener estas recompensas así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 10 de julio cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!